Cuando los musulmanes realizan la peregrinación a la Meca, llevan como parte de su indumentaria una tela blanca con la que hacen todos los rituales de peregrinación. Esa tela se guarda y cuando mueren se utiliza como mortaja. Los rituales funerarios en el Islam son de alguna manera sencillos, el cuerpo se entierra sin ataúd, directamente en contacto con la tierra. Y bueno, estos son los preceptos que se marcan dentro del Islam. En la intervención que vamos a tener sobre la muerte, vamos a mostrar justamente cómo la tradición musulmana da instrucciones sobre estos rituales, pero también hablaremos sobre otras expresiones culturales dentro del mundo musulmán, tanto en Medio Oriente como en el norte de África, que son sumamente variadas y diversas. También vamos a hablar sobre algunos monumentos funerarios importantes, como la tumba del profeta Mahoma, que está ahora en Arabia Saudita, y como algunos monumentos funerarios de algunos poetas y maestros sufis que se encuentran en Irán y también en el norte de África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!